¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Esteban y esto es... DANDO INFORMACIÓN Esteban Esteban ¿Qué pasó Lucho? ¿Ya has visto la introducción al video definitivo que ha subido Dalas hace poco? No, es que todavía no me ha dado tiempo, acabo de subir un video ¡Menudo supleapollas hijo de la gran p***! Hace unas horas, Dalas Revio acaba de subir a su canal de Dalas Sin Filtros El video que había prometido, que era una introducción o un tráiler De lo que va a tratar su video definitivo En este comienza agradeciendo a todas las personas que han estado con él También les agradece a las personas que antes lo odiaban por creer las cosas que se han dicho de él Y que han rectificado Que ahora han cambiado de parecer y que ya hasta le han pedido perdón Que realmente se dieran pedir disculpas, ¿no? Porque perdón, o sea, no manches Pero, así lo dicen, ¿no? Que hay mucha gente que ya le ha pedido perdón Y pues bueno El señor Dalas Review ya los ha perdonado Y les da la bienvenida nuevamente a formar parte de su familia Aclara que hace este video por motivos muy propios O sea que lo hace para sentirse como que liberado ya de todo este rollo Cerrar la página y ya, ¿no? Dejarlo hasta ahí O sea, quiere demostrar su inocencia, ¿no? De todo lo que se le acusa Nos hace mención y está consciente de que hay gente que a pesar de este video Va a seguir en contra de él Que quizás no le crean Pero pues al respecto Él nos dice que pues le da igual, ¿no? Que prácticamente él lo está haciendo por motivos propios Por él Por sentirse bien Y pues nada más Según las palabras de Dalas El video definitivo será bastante extenso Tanto que para el día de mañana A las 8 de la noche Horario España Va a publicar O más bien va a resubir un video del 2013 El cual titulaba o titula Hundiendo a alguien hundido Dice que este video lo va a subir Por cuatro razones La primera razón es que es un video demasiado largo Como para incluirlo en todo su video definitivo Que nos augura que será bastante amplio Dando muchísimas pruebas, ¿no? La segunda razón por la que quiere subir este video Es para desmentir Lo que Wismichu dijo en su video titulado Así es Dalas Review Que un juez le había exigido a Dalas Eliminar ese video ¿No? El que va a resubir Entonces resubiendo este video Es la manera de demostrar de Dalas Que eso fue una mentira La tercera razón de Dalas Para subir ese video Es para demostrar que únicamente Se defendió de las acusaciones Que hacía Wismichu e Ingrid En contra de él Que en ningún momento Fue ese video para atacar a Ingrid Como lo hicieron ver La cuarta razón según Dalas Es que en este video Se expresa de una forma bastante amplia Y bastante clara ¿Quién comenzó a acosar a quién? También nos adelanta que en el video Que va a resubir el día de mañana Quitó un pedazo Un fragmento Por cuestiones que infringía Terminos de privacidad No sé a qué se refiere Pero él dice que es una parte muy pequeña Que no es tan importante Pero que le toca a los cojones No poder subirlo Comenta que el video Que va a resubir el día de mañana No lo eliminó Porque un juez se lo haya pedido O lo haya obligado Simplemente que lo eliminó Por una recomendación Que le dieron ¿Será esto cierto? Dice que le ha dedicado Muchísimas horas Muchísimo tiempo A este video definitivo Que está preparando Si es cierto Muchísimo tiempo Me uno a tu manera de pensar Pero pues al fin Ya está Y nadie va a poder evitar Que este video definitivo salga Así lo dijo Dalas Bien Los tipos de pruebas Que van a ver en este video definitivo Serán Documentos judiciales Pruebas públicas Videos y conversaciones Totalmente reales Y la manera de comprobar Que estas pruebas Y conversaciones Son reales Es porque Ingrid Reconoció Que esto era cierto Aparentemente este video definitivo Únicamente dará Respuesta a las acusaciones Que se hicieron en el video Que subió Wismichu Titulado Así es Dalas Review Hay más temas Pero que eso lo va a dejar Para después Porque si no No va a poder con tanto Por último Dice que le vale Si Wismichu O Ingrid O cualquier otro Borra Algún tipo de evidencia Que haya puesto Porque ella sacó Capturas de pantalla Y ya descargó videos Y ya tiene todas las evidencias Entonces ya le vale Si ellos borran algo Y si lo borran Van a quedar aún más En evidencia Y pues bueno amigos A grandes rasgos Este es el video De introducción Que nos ha dado Dalas Review Para su video definitivo Espero que les haya gustado Si es así Dejenme una manita arriba No olviden suscribirse Compartir el video Y recuerden Yo soy su amigo Esteban Reyes Y nos estamos viendo En el próximo video Bye bye